Una de las vertientes por las que transita la canción mexicana durante la segunda mitad del siglo XIX es la emotiva canción de autor que siempre hablan de amor y desamor de encuentros y desencuentros de despedidas y añoranzas De entre los compositores de esta época surge el primer compositor mexicano que con tan solo una obra musical se hizo del deleite de los amantes de la música en todo el mundo por lo que logra fama internacional y del que hablaremos el día de hoy Juventino Policarpo Rosas Cadenas mejor conocido simplemente como Juventino Rosas Acompáñenme, son bienvenidos Durante la segunda mitad del siglo XIX en México existe una entusiasta y cordial camaradería entre la música popular y la producida por los compositores cultos cuyos trabajos eventualmente impondrían la llamada música nacional gracias a esta acogida de la inspiración popular por parte de los músicos de salón sin rasgos de desprecio es que pueden llegar casi intactas hasta nuestros días algunas de las melodías populares del momento por esa época el público que era muy abundante no era un escucha pasivo como ocurre en la actualidad sino que también era capaz de cantar y ejecutar un instrumento como suele ocurrir cuando se habla de tiempos añejos y encima de todo inciertos se tiene que Juventino Rosas nace el 25 de enero de 1868 en Santa Cruz de Galeana hoy de Juventinos Rosas Guanajuato, México aunque según algunas otras fuentes tiene por fecha el día 26 sin embargo Micaela Chávez Villa y Rafael Tarragó en su publicación Juventinos Rosas más allá del vals sobre las olas muestran el acta de registro en la que el cura Lorenzo Juárez con fecha 26 de enero establece que bautizó a Juventino Policarpo con dos días de nacido y como hijo legítimo de Jesús Rosas y de Paula Cadenas cuyos padrinos fueron Antonio Cadenas y Camila Cadenas esto supondría entonces que hubiese nacido el 24 de enero del año mencionado ahí están estos datos Juventino adquirió la primera enseñanza musical por parte de su padre que era músico militar y que junto a su hermano conformaban un trío de arpa guitarra y violín que introducían música a servicios del templo local además de amenizar tertulias dentro de su poblado sin embargo luego de no encontrar oportunidades suficientes en su pueblo en 1875 se trasladaron a pie a lo largo de 500 kilómetros al barrio de Tepito en la Ciudad de México donde trabajó como campanero violinista y cantor en los servicios religiosos de la iglesia de San Sebastián posteriormente Juventino formó parte del grupo de los hermanos Aguirre así como también estuvo integrado al grupo de los hermanos Elvira mismo que dejó al morir su padre y su hermano mayor quienes fallecieron según se dice en algunas fuentes en una riña por asuntos de amores durante una fiesta en la que bailaban o bien en una riña de vecindad según otras en 1883 trabajó para la banda de la muy famosa y reconocida Ángela Peralta hasta que la cantante fue sorprendida por la muerte junto a varios integrantes de sus músicos durante una gira por Mazatlán-Sinaloa, México debido a una epidemia de cólera en 1884 ingresa al conservatorio de música gracias a la recomendación del doctor Manuel M. Espejel donde estudia solfeo con José Camacho y Lauro Beiristain así como teoría con Felipe Larios y Maximino Valle aunque medía desde 1886 abandona su instrucción es hasta el año de 1887 que regresó una segunda ocasión al conservatorio para retomar sus cursos luego de un año de nueva cuenta tiene que abandonar definitivamente sus estudios en ambas ocasiones por falta de recursos económicos para sobrevivir Juventino había obtenido varios puestos como violinista en diversas bandas y orquestas para 1886 se fue a vivir a Santa María de Cuauhtepec Tlanepantla donde fue maestro rural y conformó una orquesta pequeña en 1887 publicó su primer vals de salón dos pensamientos en colaboración con Guillermo Ortiz en estos tiempos logró conseguir apoyo económico con la familia Alfaro Gutiérrez a quienes dedicó partituras como La Cantinera y Sueño Seductor pudo interpretar su música para familias adineradas y en mayo de 1887 participó en la conmemoración de la Batalla de Puebla en el Teatro Nacional frente al entonces presidente Don Porfirio Díaz y su gabinete en los años posteriores formó su propio grupo para bailes junto al bandolonista José Reina contribuyó con su vals ilusiones juveniles en la fundación de la Sociedad Mutualista Juventud Obrera de 1890 viajó a la Morelia Michoacán con una banda de alientos y luego a Monterrey y Saltillo para participar en varios conjuntos instrumentales en esa época compuso el vals Soledad que dedicó a la triple de zarzuela Soledad Goizueta misma que le dio fama en el país en Monterrey propone matrimonio a Juana Morales para quien compuso las danzas Juanita que bueno y no me acuerdo en 1893 forma parte de la orquesta típica mexicana que dirigía Antonio G. García con quienes realizó una gira por el sur de Estados Unidos con esta misma orquesta participó en los festejos de la exposición colombiana en la ciudad de Chicago y que Juventino concursó con sus composiciones Flores de Margarita Flores de México y Flores de Romana que habían sido publicadas por Eduardo Gariel con las que obtuvo cuatro medallas y diplomas de honor Juventino vivió unos meses en esta ciudad norteamericana en 1893 obsequió el Vals Carmen a Doña Carmen Romero Rubio de Díaz esposa de Don Porfirio halagada Doña Carmen le regaló un piano a Juventino que al poco tiempo vendió para pagar sus deudas debido a las dificultades económicas la pérdida de toda su familia y el abandono por parte de su esposa Juana Morales tristemente se volvió alcohólico más tarde Juventino se incorpora a la orquesta italo-mexicana dirigida por el cubano Eduardo González con quienes efectúa giras por el sureste de Estados Unidos y en 1894 se embarcan en otra gira esta vez dentro de la isla de Cuba durante este viaje con tan solo 26 años Juventino Rosas muere de mielitis espinal el día 9 de julio de 1894 en surgidero de Batabano Cuba según las actas de defunción enterrado en aquel país su lápida tenía la inscripción Juventino Rosas violinista mexicano autor del célebre vals sobre las olas la tierra cubana sabrá conservar su sueño sin embargo gracias a gestiones diplomáticas en 1909 sus restos fueron traídos con honores a la Ciudad de México y recibidos por los compositores Miguel Lerdo de Tejada y Ernesto Alordui junto a representantes del Ministerio de Educación sus restos fueron enterrados en el Panteón Civil donde permanecieron hasta diciembre de 1939 para ser llevados a su morada final la rotunda de los hombres ilustres el vals sobre las olas fue la pieza que eventualmente ofreció reconocimiento mundial a Juventino aunque durante casi todo el siglo XX el prestigio que le dio fue limitado a los muy numerosos arreglos que se confeccionaron por diversas partes del mundo dejando en el olvido a su demás creación desafortunadamente dada la gravedad de su difícil situación económica solía vender la propiedad intelectual por muy poco dinero además de renunciar a los derechos de producción de sus composiciones por lo que Juventino siempre vivió en la pobreza los editores Wagner y Levien compraron a Juventino su vals sobre las olas por tan solo la cantidad de 45 pesos dicen los que saben que en dos años el vals produjo 200 mil pesos de los cuales el compositor no recibió ni un quinto en el lapso de aproximadamente 6 años que duró su periodo como compositor creó más de 90 piezas de las cuales más o menos se conocen por nombre 50 de ellas aunque solo existen 32 partituras en tanto que las demás se perdieron en archivos o francamente por negligencia de sus propietarios en 1994 el gobierno del estado de Guanajuato publicó una antología de sus obras para piano en tanto que por su parte la pianista Nadia Stankovich grabó piezas originales en el disco Juventino Rosas Obras para Piano se considera como la mejor investigación y con la mayor precisión al libro Juventino Rosas su vida su obra y su tiempo del musicólogo de origen austriaco Helmut Brenner en el que contiene además de la biografía una catalogación sistemática de las obras publicaciones grabaciones películas homenajes y estatuas del compositor también menciona que unas 40 piezas de la autoría de Juventino fueron editadas en el extranjero según los registros en archivos de Austria Estados Unidos y Francia además de que durante los 50 años posteriores a la muerte del compositor fue el mexicano que gozó de más grabaciones por el mundo Juventino Rosas causó gran asombro en Brenner por ser el primer mexicano que tuvo éxito en el extranjero sin ser un compositor con amplia formación académica tan solo un autor casi autodidacta es como una ironía de la historia si te gustó este video no dejes de marcarlo con un me gusta suscríbete al canal y selecciona las notificaciones para recibir más curiosidades musicales gracias gracias por compartir conmigo este tiempo de música y universo hasta la próxima chau chau ¡Gracias!